Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a continuar el curso de Spring Boot y en esta ocasión vamos a dar continuidad al tema de la base de datos como ya instalamos en el video previo lo que es MySQL y MySQL Workbench que es nuestro interfaz o nuestro IDE de trabajo vamos a abrirlo nuevamente y vamos a entrar en él para crear nuestra base de datos vamos a dar doble clic aquí sobre Local Instance esperemos a que cargue y si les llega a aparecer este mensaje de que no puede establecer una conexión y les manda este mensaje de error ok, esto es porque yo lo que hice en el video pasado que ustedes recordarán cuando creé la conexión yo le puse que cada vez que reiniciara Windows no lo iniciara automáticamente si ustedes lo dejaron por default que se iniciara, no van a tener problema pero si hicieron lo mismo que yo tendremos que cerrar nuevamente el IDE y lo que tenemos que hacer es abrir el administrador de tareas de Windows vamos a abrirlo y nos vamos a ir a la pestaña que dice Servicios y vamos a buscar el servicio que se llame MySQL este y si fijan conmigo dice Detenido le doy botón derecho le doy Iniciar después ya dice Iniciando y en Ejecución ¿de acuerdo? voy a cerrar este administrador de tareas voy a cerrar aquí el IDE para volverlo a iniciar le doy clic en Cerrar después vamos a abrir nuevamente MySQL Workbench vamos a hacer nuevamente la conexión damos doble clic y ahora si ya no me marco ese error ¿se fijan? esto para evitar que les marque ese error de esa manera lo corregimos y bueno como les decía aquí nos aparecen las dos pestañas de administración de la base de datos y los esquemas que básicamente son las bases vamos a crear una nueva aquí en crear un nuevo esquema vamos a dar clic listo ya lo creo después aquí ya vamos a cambiar el nombre vamos a ponerle Test o le pueden poner Prueba o Primera Base como ustedes gusten y ya lo único que seguiría es darle aquí Apply ya nos muestra aquí el algoritmo y el Look Type que lo va a poner por default y aquí nos dice como se va a llamar el nuevo esquema que se llama VerTest que es nuestra base de datos básicamente es lo que es un esquema es una base de datos y ya estamos de acuerdo vamos a dar Apply y aquí nos dice que ya fue creada exitosamente lo único que vamos a hacer es ejecutar SQL vamos a dar Finalizar y aquí ya vemos como ya se creó nuestro esquema o nuestra base de datos y aquí ya vamos a empezar a ver las otras funciones de tablas, vistas procedimientos y funciones bien, ahora lo que seguiría sería crear nuestra tabla vamos a dar botón derecho aquí Crear Tabla y bueno, aquí se ve muy reducido el espacio ustedes lo pueden adecuar aquí ya sea izquierda, derecha o igual aquí arriba, abajo pero también aquí nos aparecen dentro del IDE si podemos ocultar estas ventanas aquí, del lado derecho le podemos dar un clic y si fijan como nos va desapareciendo igual las podemos restablecer cuando nosotros así lo deseamos bien, vamos a crear nuestra tabla vamos a ponerle individuo ¿de acuerdo? y vamos a poner las columnas vamos a poner id individuo que va a ser el que lo va a identificar individuo va a ser de tipo entero va a ser una llave primaria o primary key not noun y también vamos a poner ahí que es autoincrementador ¿de acuerdo? para que conforme se vayan agregando vaya asignándole un número después vamos a crear siguiente campo que va a ser nombre y va a ser de tipo char bar char carácter hasta 45 posiciones después vamos a poner apellido igual va a quedar bar char vamos a poner ahora según lo que pusimos en el en el programa que hicimos o en el ejemplo que ya habíamos hecho vamos a ponerle edad edad y esto vamos a ponerle que es de tipo entero aquí está entero después vamos a poner lo que es correo y por último vamos a poner un teléfono ¿de acuerdo? ya está creada nuestra base de esta manera para continuar o para aplicarla solamente vamos a darle un clic aquí donde dice apply en la parte inferior derecha y aquí nos dice cómo se va a crear ya nuestra tabla con los datos que nosotros ya incluimos ¿de acuerdo? aquí nos dice que el primary key va a ser individuo como nosotros lo seleccionamos vamos a dar apply vamos a dar que estamos de acuerdo y para que lo ejecule vamos a dar finalizar aquí podemos ir cerrando estas pestañas ¿de acuerdo? y aquí tenemos ya nuestra tabla creada de tipo individuo ¿de acuerdo? y podemos agregarle datos para que no esté vacía vamos a seleccionarla y aquí podemos irla capturando aquí el id individuo recuerden que esto lo va a ir autoasignando nosotros podemos ir complementando aquí con los datos que ya hemos capturado en videos pasados vamos a poner que ya teníamos a valencia arroba vlc punto com y el teléfono 8 8 7 7 6 5 5 4 4 después aquí vamos a poner otra guadalupe rosales 38 años es g rosales arroba vlc punto com su teléfono es 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 ¿de acuerdo? y ya para que se aplique este estos cambios que hicimos o estas inserciones podemos darle aquí en aplicar y aquí nos dice los campos que se van a agregar y si nos desplazamos aquí a la derecha ya vemos los datos que estamos bueno aquí puse Antonio Valencio déjame lo voy a cancelar es Valencia aquí está a ver si le vamos a aplicar aplicamos ya dice que ya fue ejecutado correctamente solamente vamos a ejecutarlo para visualizarlo ¿de acuerdo? podemos cerrarlo aquí y si queremos visualizarla podemos darle botón derecho select rows y aquí vemos ya los datos que ya incluimos y si se fijan el número 1 y el número 2 como lo pusimos en autoincrementador nos lo fue anexando ¿de acuerdo? y así como podemos seguir anexando ya sea aquí o más adelante vamos a ir viendo como lo vamos a conectar de nuestra aplicación aquí con la base de datos por lo que hasta aquí dejo este video fue muy corto muy sencillo para que no se despeguen y continúen aprendiendo con nosotros espero les haya gustado si fue así por favor denle me gusta suscríbanse al canal para seguir aprendiendo con nosotros que estén bien hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.